Cambiando de tesitura les platico que Belinda ha cautivado muchos corazones debido a las imágenes sensuales en las que aparece en una conocida revista para caballeros aunque no es propiamente de desnudo sin embargo a la rubia no le parecieron estas imágenes ¿Por qué? porque no fueron hechas para esta edición impresa y bueno pues Belinda ya está a punto de tomar acción legal ella misma lo confiesa en estas imágenes adelante con información Ahora sí que Belinda está aquí hecha chispas y es que después de que se publicaran unas fotografías en donde aparece posando de manera muy sensual dejando al descubierto parte de sus encantos es la joven cantante quien clara y contundente así habló sobre el posible proceso legal que podría enfrentar en contra de esta revista Voy a hablar breve, voy a hacer una explicación breve sobre este tema yo no hice esas fotos para esa revista entonces esas fotos no están autorizadas estoy con mis abogados ya hablando sobre el tema y no tengo más respuesta que esto pero bueno pronto sabrán más noticias y es que es tanto su enojo por haber utilizado su imagen de esta manera que nos dijo si está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias vamos a ver qué vamos a hacer con esa situación porque yo no autoricé, no hay ningún contrato, no autoricé esas fotos para esa revista pero en donde también lució esa escultural figura pero eso sí con su autorización fue en su reciente videoclip en donde deja al olvido aquella imagen inocente pues bueno es una canción muy pues de playa, es una canción como de verano entonces se prestó mucho sobre todo por la letra y por la historia hacerlo así de esa manera finalmente la ojiverde compartió su experiencia tras su visita a un hospital infantil en el estado de Yucatán por supuesto que me cambió la vida el poder ayudar a otra persona el poder pues haberlo contactado y haberlo ayudado en todos los sentidos pues para mí fue un cambio de vida informó Olga la chiquichavarría pues ella lo adolece por dinero y los caballeros lo agradecen todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!